El despertador sonó y suena en mis oídos Por favor necesito solo dormir algo más En el concierto de ayer, aunque no debo de beber Alcohol me lo tomé, un vaso de ese jugo Una siesta me tomé Solo vivo los días que están más ocupados Así que quisiera que me permitieras dormir Cuando me despiertes seguro que te enseñaré una canción Y cuando la toque claro que la armonía será para ti Te enseñaré con mucha atención Así que no te preocupes Además rompí una puerta Por favor cómprame otra al salir Media hora ya pasó Desde que sonó el despertador Creo que esta sí que debería de despertar Un futón a la mitad El invierno es un horror Simplemente no puedo levantar esta casa Siempre duermo aquí de más En la nueva sociedad En la que hoy vivimos Había un demonio Viviendo cerca de mí Soy buena para no hacer nada Así que sonreiré Tal vez desde aquí las cosas se vuelvan mejor No crees Eso es porque aunque me dijeron que siguiese No lo hice El futón me tragará Y me convertiré en pan de futón Ahora no es genial Bien, bien, ahora sí despertaré Para un baño caliente Pondré la mitad de la galleta Mordida en mi café Es verdad Hoy iba a practicar una canción Nueva verdad De todas formas a quien le hablo Si vivo sola en esta casa Mordida en mi café